Llegó a la mesa el señor Hernán Domínguez, que dice que... Bienvenido al jefe, al dueño... Uy, se le cayó. Se puso nervioso, se le cayó. Pero es que es viola. ¿Es rosita su celular? ¿Cómo le va, señor jefe? Qué gusto. Mi jefe. Qué gusto. Nuestro jefe. Nuestro jefe. Nos hemos puesto nerviosos. De vos. ¿Le ofrecieron ser bomberos a ustedes joven por algún motivo? Cositas que pasan. Especialista en apagar incendios, Domínguez. De niño era así. Yo pensé que era el tema... Él tiene el hacha, la manguera. Pensé que era por otro tema. Venga, venga, colaborar, venga. Me gusta cuando habla así. ¿Cómo? A usted lo veo en la televisión también. Sí, por ahí, sí, anda. Hay un tremendo show. Me sabe invitar a los chicos ahí para que... Concientice el público. ¿Y qué consejo le da a estas dos mujeres que son incendiarias? Y a estas dos mujeres, el primer consejo que les voy a dar es que se abriguen bien. Que no andan con el pechito descubierto. Las palabras todas así, afónicas. A mí me parece que la ceniza de los incendios como que me agarró esta traqueitis, no sé. Por eso he convocado a Hernán Domínguez, que me acaban de confirmar. Sí, sí. Nuevo panelista de Cernet con Coqui. Se queda fijo acá. Totalmente. Pero si va a trabajar con nosotras, por más que sea nuestro jefe, tiene que venir a orar. Prometo que mañana estoy a las 19 horas. No, claro, estoy nadando en la pileta que me ha pisada. Te juro que me doy un bañito y voy para nada. Son cositas. Claro. Yo hoy estoy enferma y me presenté a mi trabajo como corresponde. Me gustó porque yo venía en el auto y la venía escuchando con esa tierna y dulce voz. ¿Veo que vamos a tener una radio de cuarteto ahora? Cuénteme porque a mí eso me tiene enloquecido. ¿Quién fue la que generó todo este lío? ¿Quién? Ah, ya lo sé. Coqui Rami. ¿Por qué? ¿Y si quién empezó? ¿Que quiero escuchar cuarteto? ¿Que quiero poner cuarteto? ¿Que el cuarteto por acá? Tenemos que hablar de ese tema, pero no sé si es para hablarlo al aire. Alejandro sabe de qué estoy hablando. ¿Cuál es el tema de cuarteto que te marco? Ah, que me marco, no sé, pero que me gusta. ¿Cuál es el que tú gustas? Y a mí me marcó el monstruo Sebastián cuando era chica, porque me lo hacía escuchar mi primo y aparte lo estuve con él en el hospital. Fue como que eso me marcó. Ya era mi ídolo y encima haber estado con él antes de que se... ¿Pero qué tema de Sebastián? Y me gusta como donde, arriba los corazones, que no se pare de bailar. Me gusta la fiesta, como eso. Y también, bueno, me gusta quién se ha tomado todo el vino de la mona. Ferne con Coqui, ahora se viene. Ferne con Coqui es tremendo. Lo tenemos que hacer a dúo con Carlitos, la mona. Y yo creo que va a venir ese tema. Ese cazador. Ferne con Coqui, ¿qué falta? La mona, o sea, el uno. Y el choripán. ¿Cómo? Y el choripán también. Y el choripán. Y el choripán. No puede faltar el ferne sin el choripán. Y Ricardo, ¿cuál era el tema de cuarteto? No, disculpeme, Ricardo, Roberto, Roberto. Sí, Ricardo, Roberto. Yo le hago el folclore. A nosotros les gusta el folclore, les gusta... Entras las sierras, claro. Sí, sí. Se ha quedado sin techo, pobrecito. Ahí me lo llugo yo, mi vida. ¿Es de los que toquen la guitarra? No, no, yo más que todo soy cebador. Cebador. Sí. ¿Qué sería? Y yo preparo vino y le cebo los changos ahí. Ajá, cebando los mates. Es muy importante. Esto no es boca, papi. Claro, mantener la garganta lubricada. Esto no es boca, papi. Para que no le falte el cantante, ahí. Soy cebador. Muy bien. Ahí va. Usted se ha criado como... Ahí está, Fernando. Ahí está, vamos, los noches. Se ha criado. ¿Cómo era el chiste ese? Paramos en un hotel 100 estrellas, sin techo. Sí, sí, nosotros es muy humilde, muy humilde. Pocheza toca yo en el chiste. Sepan, disculpa. No, bueno, estudié mucho en tu chica. Domínguez, nos contame de... Yo quiero saber de la radio de cuarteto. Cuando era chico... Que la gente sepa, estamos hablando en serio. Pero cuando era chico, me gustaba... Iba a jugar a la pelota. Era el gordito de la pelota. ¿En dónde se crió usted? Barrio Inaudi. Ajá. Zona sur de Córdoba. Sí, sí. Y bueno, iba a jugar a la pelota. Y ponían en los campeonatos de fútbol, siempre ponían cuarteto y siempre ponían la mona. Entonces, una agujita de oro. Era una poesía, una agujita de oro. Una agujita de oro. Imagínate, vos sos chico, estás jugando a la pelota y estás... Y esto eran parlantes que le metían, dale que va. Entonces, el cuarteto era el folclore nuestro de... Usted siente que hay gente que reniega un poco de este folclore. Porque es un folclore el cuarteto en Córdoba. Usted sabe, yo le he contado que he estado en Estados Unidos, en Uruguay, en todos lados, cantando como cordobesa, cuarteto, porque la gente lo pide. Incluso los que no lo piden, porque no lo conocen, en Miami, ponele. Me puse a cantar. Era trencito. Y sin embargo no conocían las canciones, pero decían, ¿de dónde es este ritmo? Me muero, qué maravilla. Los chilenos bailando cuarteto, imagínate. ¿Usted cree que Córdoba no valora tanto este ritmo como debería? Que hay gente que, ay, no, no, qué cuarteto. Bueno, Carlos, cuando vino a vivir a esta zona, donde estamos, bueno, la radio, el estudio de tele, está justo a la vuelta de la casa de la mona. Lo tenemos acá a la vuelta. Subimos a la terraza y lo vemos cuando se tira la pileta. Sí. Lo marginaron, lo discriminaron. No querían los vecinos que vinieran. Creo que a veces son estos procesos culturales que se generan y la verdad que para mí, a mí me gusta el cuarteto. Yo no bailo, ni voy al baile. Y tampoco uno está todo el día escuchando el cuarteto. Pero me parece que es lindo, transmite alegría, buena onda. Y más allá que a veces son letras duras, porque Carlos tiene letras duras también. Pero bueno, es parte de la vida, de la vida de la gente. Y me parece que nosotros, digamos, en este proceso que llevamos en nuestra empresa, poder tener nuestra radio con una idiosincrasia más joven, con un pensamiento más renovado. El nuestro va a ser un cuarteto cool. De culiado. No, no, no. ¿Qué se hacen los cool? Ya te volviste la money. La money. Yo le voy a hacer una propuesta hoy cuando termine el programa. Sí. Porque se me ha ocurrido algo, no sé. Y justo salió el tema, pero no sé si puedo hacerlo al aire. No lo voy a comprometer. Yo no me lo imagino a Flavia Fochessato en el Sargento o en el Estadio Centro. ¿Cómo que no? Eso ya es un prejuicio. Porque yo le explico a la gente, yo no es que ando escuchando cuarteto todo el día. Tampoco escucho reggaetón todo el día. De hecho no escucho música casi, aunque no lo crean, soy cantante, pero no escucho música todo el día. Pero bueno, el cuarteto lo tenemos en la sangre todos. Y pasa esto de que hablaba la otra vez con un productor de Estados Unidos. Me dice, ah, después tenés que se hace el cool, el no sé qué, pero bien que para su casamiento contrata un grupo de cuarteto. Los tienen un ratito y después listo, volvés a tu casa, flaco. Pero el cuarteto está, es así. Mira, puede haber mucha resistencia, pero no creo que haya nadie que no le guste el cuarteto. Por suerte a nivel nacional, creo que se ha perdido esto de que, ay, los cool, los gronchos, los no sé qué. Ahora es, bueno, a ver, yo lo veo con Karina la princesita. Antes Karina era, ah, claro, cómo va a cantar en el colón, ah, no sé qué. Y ahora Karina, o sea, escúchame, todo el mundo la quiere tener en su evento cantando la cumbia. El que revolucionó todo eso fue Rodrigo. Sí. Que se convirtió como una estrella pop. Que fue un, yo diría, un cross de izquierda. Sí. Porque su vida fue así, fue una ráfaga y son estas personas que nacen distintas y hacen la marca y, bueno, y después vendrá, viene todo lo otro por atrás. No quiere decir que la mona no haya sido... Sí, sí, la mona a nivel nacional. Claro, claro, o internacional. Carlos es una cosa, pero Rodrigo creo que nos llevó a estar en los boliches. Fue como una estrella, estuvo en la tapa de revista Gente, va a ser un negro cuartetero de Córdoba. Y el tipo estuvo en la tapa de revista Gente, haciéndole una parque. Igual ya viene de... A mí me pasa que cuando recorro el país, que no sea Córdoba, el cuarteto se vuelven locos y es la mona, Sebastián, Rodrigo. Son los que como que lo nacionalizaron. Claro, es que creo que Rodrigo hizo que se ponga en valor a la mona. Yo creo que Rodrigo logró que se dimensione el cuarteto y ahí logró consolidar a la mona como el creador y el ícono. El que creó, digamos, no es que lo creó, pero el estándar más alto del cuarteto es la mona. La mona es James Brown, chicos. Es James Brown. Es otro nivel, ya no se lo puede ni siquiera comparar, ya está en otro nivel. Y qué bueno que ahora vienen tantas bandas de cuarteto nuevas que la están rompiendo, qué locura. Dale que va, cómo te va, qué sé yo. ¿Cuándo me va a llevar un baile? La coqui. Bueno, esa es parte de la coqui que va. Vamos a hacer un baile en el Estadio del Centro con Coqui. Claro, Luisito ahí con la familia, en el Estadio del Centro. No, pero es que Luisito, viste, no quiere correr la entrada. No quiere correr la entrada, el novio de Sochiza. Los empresarios son así. Y hay muchos estilos de cuarteto, ahora viste que hay uno más merengue, otros que reciclan. La fusión. Los temas internacionales de Ricky Martin, los chicos de Banda 21, sabroso. La barra, bueno. Una pregunta que le hago, saliendo un poquito del cuarteto. Ay, qué miedo. Entrevistador, venga. Porque sé que... Una voz en el teléfono. ¿Usted se queda de verdad en el programa? Estoy convencido que nací para ser locutor. Ah, bueno. Convencido. Para ser panelista de coqui. Yo quiero, pero ¿qué no puedo? Es un nuevo coquito. Que no me puedo presentar. Pero me encantó. ¿Qué va a ser un casting? Yo pensé que me estaba por... Hay que pasar la prueba de fuego, Hernán, que es el helado que... Guarda con el fuego. Guarda con el fuego. Claro. El Ale sabe que siempre quise estar un rato en el... Para, pero usted, yo, a ver, la gente del otro lado no entiende nada. Hernán Domínguez es nuestro jefe. Es el dueño de HD Contenidos, de todos los programas que ven en televisión, prácticamente todos. Y aquí de esta radio Pulso, que además va a sumar una radio de cuarteto. Y quiere ser panelista de la coqui. Pero esto es un honor. Pero, a ver, ¿usted se compromete o va a venir cuando pueda? No, no. Voy a venir. Vive acá cinco. Están arandole la pileta y... Bueno, ahí voy, dale. No. Voy a venir todos los días. ¿En serio? Cuando viaje, estoy complicado, pero bueno, estoy como vos. Cuando cantá, cantá y yo... Bueno, si yo viajo el viernes, por ejemplo. Usted viene a... El viernes estoy acá. Necesito coa keeper. Yo y Ricardo. Y Ricardo. Yo le hago nota a Pampita, la sacamos al aire, ustedes acá en el piso. Pero vas a cantar... No, bueno, yo la voy a sacar a mi vieja. No, no, no la puedo sacar a Pampita, pero la Mari puede hablar de todo. La Mari era ultramacrista y ahora es ultrafernandista. Ah, mirá. En cuatro años... Mari se llama, no la conozco, le mando un besito, ¿nos escucha? Sí, Mari. Seguro que es fan de la coqui, porque toda la... Sí, pero es así. Me dice, mi tía te ama, te ama, mi mamá te ama. Porque, claro, me veía en la tele con esa historia... Hay hombres también que la aman. Sí, principalmente. Tiene su fan club, no se ponga... Se pone colorada, se pone colorada. Me quiere levantar a otro destino. Hay fan club, hay fan club. Claudia Fochizato me está haciendo señas. ¿Qué quiere? Hay fan club, pero justamente de eso queremos hablar, porque la gente se está poniendo en contacto con nosotros al 351-859-858. Si alguno nos está escuchando ahora, puede opinar, a ver si les gusta el tono de voz de nuestro nuevo panelista. ¿Lo probamos al nuevo panelista? No, no, no hagan que la gente me... Si hablemos de cuarteto, que es más lindo. ¿Y usted de amor cómo anda? Yo, como la radio, bien, siempre ando bien. Soñando. En su mejor momento. Hola, Coqui, mandale saludos, porfa, a Lucy López, que te ama, y lo vas a hacer muy feliz. Lucy López, te amo. Qué buenísimo, soy de Jujuy, pero estoy en Córdoba. No puedo creer que esté Coqui, es la primera vez que los escucho. Ay, mi amor, beso, estuvimos en contacto con Jujuy recién. Hermosas las frases de Gandhi, gracias por transmitirlas en el Día de la Paz. Muchísimos mensajes. Ah, mirá. ¿Sabía usted que hoy es el Día de la... Sí, de... ...la no violencia, digamos? Ah, no, pensé que de los... De mucho yo... ¿De qué? De Cliva. Ah, también, también. Ya vamos a volver con servicios, pero mirá. Coqui, tengo una foto tuya. Le quiero mandar un saludo a Gladys Vega. Gladys. Gladys Vega, la jefa, una de las personas más... ¿Cómo? ¿Pará, boludo? ¿Qué? Para entrar en el programa número uno de la televisión de Córdoba, que es el lagarto. ¡Gladys! Un besito, Gladys. ¿Nos está escuchando? Gladys, lo tengo a Hernán Domínguez de panelista, mi amor. Yo siempre quise que Gladys me tenga... Gladys fue productora, bueno... ¿Usted quiso tener relaciones con Gladys? No, no, no. Ah, no, no. Gladys, quise que Gladys me tenga en cuenta para algo, para la rap, para la... Pobre, sí. Cronista, algo. Móviles con Flavia Fochel. Exacto. Lléveselo a hacer móvil a las 6 de la mañana. La reemplaza mañana, así recupero la voz. ¿6 a.m., ¿puede ir a hacer móvil? Es muy temprano. No. Es muy temprano. Está en el sauna. Muy temprano. ¿Una foto mía? Coqui, tengo una foto tuya cantando cuarteto. Eso sí, empilchada como Celine Dion. Mírala la fotito. Porque yo en los eventos privados me empilcho como la Celine, mi amor, de gala. Sí, tengo... Esa foto es rara. Tengo la boca abierta con el micrófono. Bueno. Por Dios, me mató esa foto, este chico. Empilchada de gala, porque para cantar cuarteto hay que vestirse de gala, señores. Entonces, ¿nos vamos a una pausita? Claro que sí. Me quedo hablando con Hernando Amígues de la radio de cuarteto. Fernet con Coqui. Consumir con moderación.